Me la tienen que acompañar, eh, venga. Que Dios lo guarde, 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 de la isleta al refugio, al huelle grande, al huelle grande. Quiero que a un camullonero, guay, 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 que me tiene enamorada, guay, 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 él quiere que yo lo quiera, guay, 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 pero no lo quiero nada. Guay, 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 pero no me quiere nada, guay, 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 y me tiene enamorada. De la isleta al refugio, al huelle grande, al huelle grande, son los hombres valientes, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde. Que Dios lo guarde, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde, de la isleta al refugio, al huelle grande, al huelle grande. Guay, 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 guay Guay, 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 mi padre murió en la costa, guay, 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 virgen de la soledad, vino un viento y miró el barco, hice otra hora más.